Bienvenidos a mi canal de Futura Hortrums Bienvenidos a Futura Hortrums Hoy vamos a mostrar este nuevo Samsara Land Vamos a enseñar este nuevo Samsara Land Y vamos a ver Y vamos a ver Vamos a ver lo que podemos matar y lo que no Vamos a ver Creo que vamos a matar bien Vamos a matar bien Vamos a ver Esto es fácil Continuar con el siguiente Vamos a ver todos los que hay Aquí es la Yuki Kurenai Estos también se ven bien Podría ir a por los otros Maybe we can go to the others Pero vamos a empezar con estos Voy a empezar con estos Como no se muy bien como va And let's see, vamos a empezar con estos Que así tenemos unos cuantos Let's see how many can kill It's getting very good It's getting a bit stronger No me hace nada This is too easy for me I don't know exactly how it's working This, no sé muy bien cómo va esto Vamos aquí Dando duro Getting strong Actually they are dying hard and fast Está muriendo rápido Y ligero Y vamos a continuar A ver cuantos más hay Y no sé si hay que matarlos a todos O cómo se reciben los premios Muy bien, sí We can get some reward Or what the fuck No sé si no, no sé si es mi primer día No sé muy bien cómo va Simplemente estoy haciéndolo Just keep playing this Kill this Kisamen Actualy look easy Actualmente se ven fácil estos dos But I think the next one I think will be Most stronger people We'll try another day To show In a video Tarlon Maybe I can do a mix Between the both And let's show more New Challenge Corregamos a top personajes del juego Si bien hace falta Skill all of them If it's necessary Estamos haciendo bien He stunned me That is not good for me There was a Y vamos a ver Let's see I need to get free of stun I get free of stun there Me libre el stun A ver No otra vez Fucking stun Y Dana me está jodiendo con los stuns Fucking hell I wish stun Estoy siempre bajo stun Fucking fuck me here Acaba de ganar That fucking day data Just fucking stuns He hecho jodidos stuns ahí Me ha jodido vivo Let's see Vamos a ver Fuck me Okay I didn't get stun Oh no No he recibido el stun My chance to win I think Come on Okay I can I wish reduce Me hard The fury But actually I win That fucking stun Fucked me before No te parla He will stun He will stun also Así Probablemente También a la stun Okay I'm free of stun First round Es bueno He's on my skill He's hitting me Very strong Estaba llegando muy fuerte I think he will Defeat me Maybe Maybe A lo mejor este sí Que me falla ya Let's see Stunt me I'm over I think Where I put stun Stunt me Fueran See my skill damage Pretty good No Seed Stunt coming I forget And just Let's try With a skill That is Maybe Can work Let's see Creo que sí Que puede trabajar The first one Iscaled Grid No This no Hair Binging This one Because this is stun Maybe I can stun Vamos a ver No sé muy bien A ver cómo va I need to beat two more To cargarme esos dos I think I will not be able to finish them Vamos a ver si hago un puto stun No, no stun Si Oh, si No, es pa' que no Ah, sí que estoy jodido Si estamos así Sí que ya Je I will skip I am Fuck it Actually I know Let's skip So Maybe Let's see If we are lucky No No lucky No luck No way I think This is all That I can do Esto es todo lo que puedo hacer Ahora de momento Fucking stun Maybe without stun I fucking dead also Treasure with whirlpool Just to try something new And also The technique of fire To increase damage No, ok It's good Let's see Vamos a ver Where is this fucking shit He Vale Aquí no Y aquí era Here Ok, let's try again But I think No way No fucking way Nothing chance No cambia nada Will pull Humor attack I'll do nothing I'll see No way Stunts Je Me joder con stuns It's a freak of stun Can't do nothing No podemos hacer nada Actually we are Oh Here is a story No I don't know If we can reclaim something No I don't know Spring Please clear Cesarland So I have to finish This shit Y si no lo terminas No puedes recibirlo Shit man Pues que putada That is all for today I think No voy a poder matarlo I think I will Not be able to kill him And we have to get stronger A bit more To kill That other two Es un poco más fuerte Eso tener más suerte We just have more luck Stunts I am able to A bad stuns I can win Creo que sí Quitándole los stuns Es que es eso If he stun me one time I am over Es un gran problema Sí I am very close To kill Sasori Están te cerca Put a stun Oh shit Does the need No stun Maybe one chance Very small I think will not happen No va a pasar Vamos a tener esa suerte We stun one time Away Somewhere Oh I win Look Hemos ganado uno Y we need Kill Gara Ahora necesitamos este Gara I think this will be impossible Let's see Wow Amazing damage Yes So Obviously impossible You will know No Also Hugo Pedi Isgara Shit Man We saw all the 10 But I can't kill the last one Y esto es todo por hoy This is all for today My friends We Was very close to do A wheel spill But actually we can't No podemos De momento We need to get stronger to this And Disse all Gracias por verme Y nos vemos en el próximo video Amigos Thanks for watching See you in my next video I Actually I put my Pain Equipment To my Main character And I complete The Gara He puesto Todo a mi Personaje principal Y he completado A Gara Así que me deberían De dar Un spin De estos Can do no A spin So Completed That's it Y todo eso Pues Hay aquí Un spin Que me han dado Chakra Chakra I can do Only one time Per day Una vez al día We Got Actually The best Stone Some Shamsara Two grades Ya esto Para mejorar Y Hemos Hecho ya El spin También We did The spin Also Completing This One It's time For watching And See you in my Next video My friends Próximo Videos Amigos And To Complete The Video We will Try today Another One With My Main Getting The Alma Pain Attack You can See He's got Amazing Battle Points Now We will Use Whirlpool To increase The Damage Also And Let's See Vamos A ver If We can Complete This I'm Not Pretty Sure To You can See you in my model, only the important one is the character, that you use, not the team, aquí no es importante el equipo, aquí solo es el personaje, y vamos a ver si quiere cargar, getting a bit slow, here we go, come on, aquí vamos, the action is going really fast, really slow, I don't like it, y bueno, vamos a explicar que aquí el personaje, lo importante es el personaje principal, entonces este personaje principal pues, podrá matar a la gente, es lo fuerte que sea tu personaje, y vamos a ver, me he equivocado de sitio, que el maito queda muy fuerte, wow, el maito is too strong, so I think I will go back to the another, creo que voy a ir atrás al anterior, kill me down, please, no me cuente, vale, I lost, so, this is no way to enter there, just enter here, oh shit, just, I recommend just to enter in the normal, you can see, I will be able to keep this, try it with another skill, also we try footy, foot colon, if it is useful or not, I suppose the colon is footy or not, so we will know if it is correct or not, what we will be able to keep this, we will be able to keep this, let's see, change something, vamos a ver si cambia algo, tengo la colon o no, get heal or not, I think I don't get heal, ah yes, it's important the thing, sí, sí que es importante el equipo, no me está a ver si cambia tanto, no lo sabía, yeah, no, es no importante, you can see, Giorgio might have to be very strong, Giorgio might have to be very strong, can be a king, come on, kill one, please, no, sit, heh, maybe a good way to win this is, put my counters, let's go, Just like you have to try something, just gonna test this, it's in result. I'm going to testearlo, pero nunca lo había visto. No voy a llevar... ¿Tengo counters? Aquí tengo counters. Ok, just put them in the name. Let's try with this, no sé si voy a joder, pero vamos a intentarlo así. I will try like this, vamos a intentarlo así. Ahí también hay criticals, so fast. Con este hay un poco el critical. Let's see. Ahí hay Navy Khan. Puedo con uno, aunque sea. Navy Khan, just versus one. Next shot. Damage of the skill is amazing. Daño que hace que cuando te pegar el skill es increíble. Si no, si no. Si no, no voy. No voy, no. No voy, no. I will try to change the skill. Intenta cambiar la habilidad, también. Put a Maseratu, let's see if it works. Oh, maybe no, 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 no. Better, better. Anda. The last new skill that they got. Is Rock Wall. Increase the defense by 1500%. Incrementar mucho la defensa. And this skill maybe I can survive. Con esta nueva skill. Si que voy a poder, probablemente. You know getting slow cause my new skill. I never use it in the game. La voy a enseñar ahora. No. Pero vamos, come on. I was fighting him before. That is the... They're gonna win. Esa quiere decir que voy a ganar. Pero come on. What the fuck. Slow West Intermed Ever or what the fuck. Come on, please. Madre mía. This can't be possible. Come on, please. Move on. Let's go. Eleven. Come on, the last one. Look at the computer. Tú puedes hacerlo en el ordenador. Motívate. Vamos a hacerlo todo. Ok. He's gonna complete it. Come on. Little bit more. Poquito más. Just skip it. A bit and you will see. And I'm fighting Raikare. Why? A bit might on Raikare. That was a bit good I think. Some Pokebook, creo. How are we? I don't know why Maito didn't rapir. I got a Book there. I got a Book there. Then we'll start the Book there. Get out of the second order. You're playing with the skill a bit. But no, we're never wrong. What the fuck. dice que mata a Maito, no se como, ni siquiera ha aparecido y para este mod, creo que la mejor manera de ganar es Rockwall, te salvará el golpe de fortes, pero actualmente voy a ir a los normales que he completado y esto es para completar el video sobre este samsara trial, lo que sé y lo que no sé, lo que hemos aprendido en dos días, lo que hemos aprendido en dos días, lo que hemos aprendido en dos días, esto es todo por hoy y gracias por verme amigos a todos